Días yo comienzo a chambear, solo para poder comer o greco papá De pronto un día, la chamba se acabó, también el jefe en la calle me dejó, estoy cansado De tanto buscar chamba a tamar, ya no tendré más en allá Y la pobreza, que siempre es peor, porque el dólar sube y sube un poco más Nunca ha cambiado, nunca ha cambiado, por eso, pero nunca progresa más Intentando buscar en qué trabajar ya, me da pena comentar que no tengo plata Al fin tengo chamba, ya podré comer más y haciendo como el dinero se acerca Por eso todos los días yo comienzo a chambear, solo para poder comer o greco papá Todos los días yo comienzo a chambear